¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este punto lugar, alguna vez en la vida amor, vamos a volver a hablar, hay que volver a empezar, hay que volver a soñar, hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que abrazar. El odio me hace sentir a los retinos de siempre, pero yo puedo cambiar, el odio por libertad también me asusta y me pierde, hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Estoy teniendo un sueño re lindo. Ah, no te puedo creer. Sí. ¿Soñabas conmigo? No, soñé con el velorio de mi ex. Macabra. Ay, qué lindo. ¿Qué, ya estamos al aire? Estamos al aire. ¡Ay! Muy buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contéstenme, boludo. Yo excelente, loco, excelente. Hoy fue un día increíble, sol, tuvo solcito todo el día. ¿Qué solcito, boludo? ¿En mi país llovió? Un día de mierda. No, llovió a la mañana, después llovió a hoy. Ustedes pues estuvieron adentro de la oficina todo el día, yo estuve de acá para allá y el día fue hermoso. Además, me hizo acordar que yo llegué al verano y que tengo que aflojarle a los alfajores. Ni hablar, ¿no? No falta nada. Y a la birrita, ¿no? No, la birra da para el verano. Dicen que el champán es lo que menos engorda, ¿no? Sí. Y bueno, no, es verdad, ya viene el verano. Cerrás los ojos, los abrís y estás ahí en la playa. Y te pasa eso que a vos te habrá pasado, Maxi. Bueno, vos tenés buen físico, pero igual. Viste que empezás a meter panza ahí y caminás entre las mujeres ahí y decís, metiendo panza a morir. O con la camisita con dos botones. Viste, los botones de abajo, no se nota nada. Chicos, sí, es verdad, ya no queda nada, nada, nada. Pero, ¿vieron que estaba así, tenía un sueño como re lindo recién? Sí, nos dimos cuenta, ¿eh? Eso dijiste. Nos dimos cuenta. La última vez que soñé eso, casi se pone pota. ¿Por qué no se murió, no? No, pobre pobre, está recién casado. Ah, ¿está casado? Sí, vosotros. No aprendió nada. ¿Está afortunada la piba? Increíble, ¿eh? Pobre piba. Bueno, otro tema. Bueno, auspice a este momento, Yacú vino malvenca. ¿Podemos explicarle a la teleaudiencia lo que es el vino a Yacú? Sí. Ah, no, Yacú. No sabemos. Yo, para la gente que... ¿Cómo se dice? Yacú. Yacú. Suena medio judío. Eso se toma en bajita. Eso, es como es un vino que viene en un envase de cindor. Claro. Viene como un envase de vino. Como que te revienta el hígado de una. No, hay que probarlo, capaz que está bueno. ¿Qué se va a mostrar gratis? ¿Qué es? No, en realidad, se vende. Sí, ya sé que se vende. Pero... Pero se vende así, o sea... Claro, bolas. Sí, amigo. Es como una lata de cerveza, ponele eso. Ponele, vos estás solo en tu casa. Te hacés, no sé, unas pastas. Ponele, querés tomar un vino. ¿Para qué te vas a abrir una botella y te tomás un Yacú? Un cartoncino. ¡Yacú! ¡En este momento! ¡Papitas Leigh! ¡Y Coca-Cola! ¿Cómo es esa canción de... El que tenga vino en cartón? ¿Lo oigás? Esa es de mi época. Ahí está. Es del noventa y pico. No, más de grande. ¿Cómo? ¿99? No, es más para acá. ¿Cómo más para acá? El que quiera un merón en cartón. Ese lo copián, yo lo... ¿Eh? ¡Ay! No, es que tenemos que compartir micrófono, chicos. Che, da para abrir, ¿eh? A ver, probalo, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Porque aparte hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que son los sueños. Y yo creo que tenés un brindis. Mínimo, me imagino que trajiste cuatro. Pero ahí está, que grande pa' el... ¡Esta! Y la maritosa, ¡ay! 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 Bueno. Vos la bailabas esa, ¿cómo se arriba de la tarima de pego a rojo? ¡Epa! Sí, bueno, yo la bailaba de la tarima de pego a rojo. Y la marito pa' de arriba. ¡Me venía pa' de... Perdón. ¿Estás haciendo cata de vino o no? No, me tomé un pescadito y me quedé una... ¿Estás haciendo cata de vino o no? Perdón, tiré el vino. Sí, sí, es el estudio. Ahora, ahora, traeme una servilleta. Cochina. Mirá, ya entró en calor. No tomó ni siquiera un peguito y ya entró en calor. No, yo no puedo creer. Solamente le pongo un empate. Bueno, a ver, ¿vos sos acá la que lo trajiste o vos sos la primera que lo pude? Dale un beso a ese cartón, amigo. Igual yo quiero... Trajimos dos vinitos yacuchis que son ríos. Yacuchis. No, no, es medio difícil para tomar de acá. Nunca tomé un vino así, la verdad. Vinito y la chucha. Y hoy estamos con Coca-Cola y papita de Leo. O sea, el Campari de la semana pasada, chicos. Bajo. ¡Qué redes mide ese vino, ¿no? Guarda, ¿eh? Mulo, mule. Tenés a los ojitos como un dos de oro. Bueno, mientras Eugenia prueba el vino este que le regalaron no sé quién. Gracias, amigo. ¡Eh, amigo! Vamos a estar hasta las 21 horas. El que nos quiera llamar, 47535433, por favor, llamen. ¡Y llamen ya! Che, me está dando miedo una cosa. ¿Qué cosa? Esta radio se está volviendo como media choborra. No. ¿Ya arrancamos? El programa, me parece. Sí, el programa. Y fue de que empezó a venir Eugenia, lo que yo noto. No. De que Eugenia empezó a venir, empezó el alcohol a estar como presente acá. Ahí lo veo a Pablo que dice así. Mentira. No. Es una observación, no. No, el Campari no fue idea mía. Esto bueno, nada. Me cayó el cielo hoy. Lo traje para compartir. Lo regalaron Eugenia, ¿no? Se gustó, ¿eh? Está rico, ¿no? Está riquísimo. Estaría bueno que me pases así luego. Claro. Perdón. Es el nuevo pase de la Sindor. Claro. A ver. Es una... Chocolata de uva. Vos que estás centrada en experiencia de años también. ¿Te acordás de la Sindor? Perdón. ¿Te acordás de la... Pablo no va a acordar porque es un joven. ¿La Sindor cuando venía en botellita de vidrio? No, de la coca. Siempre que hablo de esto me siento... Bueno, hoy vamos a hablar de los sueños. Y le quiero dedicar este programa muy especialmente a Florencia Lobos, la sobrina de Debbie. Este programa es dedicadísimo a vos y te mandamos un beso muy 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 grande y que te mejore, ¿sí? Florencia, preciosa, también te mandamos toda la mejor energía para vos y para tu mamá y para la maestra jardinera. Sí, y también, obvio. Y vos también le querías mandar un saludo a alguien. Yo le voy a mandar un saludo grande a una amigaza, una rubia de ojos verdes, preciosa. Gracias, pero estoy acá, bueno, no hace falta que me mandes un... Es otra, es otra. No hace falta eso tampoco, Pablo, ¿eh? Marie, Marie Barcus, ahí va, ¿eh? Este programa te lo dedicamos a vos. Y ahora vamos a hablar de los sueños, no del noni. Ay, chicos, disculpen porque vieron, acá se pone celosa la gente. Yo le mando un beso, él no quiere un saludo, un beso quiere para Mati, ¿eh? Así que... ¿Qué Mati? Mati para vos el beso. ¿Torero? Ay, no te importa. ¿Haz a...? ¿Le puedo mandar un beso a Majo? No se podés, te diría Julieta. Yo se lo mandé. Yo se lo mandé. ¿No se podés, te diría Julieta? ¿Podés? Julieta y Romeo. Bueno, sí, mandale, pero mandale bien. Bueno, Majo, amiga, te mando un beso gigante. Llámanos, llámanos que queremos hablar con vos. Sí, 47535433. Maxi, ¿a quién querés mandarle un saludo? A la familia, a los amigos. Hoy me están escuchando más gente. ¿De en serio? Hola, familia y amigos de Maxi. Bueno, chicos, hoy tenemos un programa. Sí, viene una tarotista, Tiffany. Me jodés. Ah, me encanta. Me muero. Tiene la cara de Pablo. Me pasó eso, se vino. Me encanta, a mí toda esta cuestión de las lecturas de las estrellas, los astros. Entonces, me vuelve loco. Loco. Pero igual no viene a tirarnos las cartas. Eso va a venir a... ¿Qué viene a tirarnos? No, no. Va a venir con su... ¿Cómo se llama esto? La bola de cristal. La bola de cristal va a venir. No, ya tiene... Ay. No, una alarma. ¿Por qué dice Ricardo Morocho de Bajo? Una alarma. ¿Viste? No, no, iba a ser una porquería mejor. Me salvaste. Nada, una tarotista después de un temito que vamos a pasar va a venir. Y nada, nos va a estar diciendo un poquito qué ve, cómo nos ve. Ustedes van a estar, nosotros todos, ¿no? Vamos a estar diciendo cuáles son nuestros sueños o qué sueños tuvimos alguna vez, alguno, no sé, ¿viste? Que cada sueño tiene un significado y ella nos va a estar diciendo qué significa cada sueño. Después vamos a ir a hablar de lo que vos no querés hablar. Pero en inicio, como dice Lala, yo tengo un vocabulario ya. Vamos, vamos, bueno, sí, Tiffany, ¿vos la conociste a Tifa? No. No, una genia. Ah, 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 se salpa. La verdad que me hablaban mucho de ella y hace rato que tengo ganas de, por fin, al fin la voy a conocer en persona. Sí, sí. ¿Vos decís que la tiene clara? La tiene re clara. Te bate la puta. Te mira los ojos, te levanta una carta y te saca la ficha. Chicos, yo le quiero decir, no, nadie me dijo nada de cómo estoy maquillada, chicos. ¿Cómo que no estás hermosa, Anita? ¿Qué pasó? Me pinté la de una puerta. Va, no me pinté ella, me pintá. Está remonona. ¿Ahora vas a pintar? ¿Te maquillaron ahí? Nada, me fui a comprar un delineador de ojo a pigmento, me sentaron, me tieron para atrás, me empezaron a pintar, me lo entredó. Yo dije, ¿me tengo que ir? Le decía a la piba. No, no, pero rubor... Es un problema de radio. No, ya sé por qué me empezó a pintar, porque le dije, ¿no tenés un rubor para probarme? Agarré yo la brocha, me puse, me hice unas franjas así, marrón, y la piba me miró, y le digo, ay, no es mi color, ¿no? Me dice, no, si es tu color, pasa que te pusiste un montón. Vení, vení, sentate y tiene un... casi me duermo. Sí, pero que se reclina. Divino. Y me pintaron así, mirá, pará, te cuento más, me puso hasta rímel en las pestañas, yo dije, quiero ese rímel. ¿Te la hizo, ah? ¿No lo compraste? No, no. ¿Cuánto salía? Me dice, es el rímel más, el mejor rímel del mundo, me dijo. ¿Qué, de Mac? No, no sé, ¿de qué mierda era? Mirá cómo sabés, ¿eh? ¿Cómo sé, eh? 900 pesos. Un rímel, 900 pesos. Chico, usted me regalaba para comprarme, por 3, 3, 3, 3, me compramos un rímel, ¿eh? Pará. Estamos juntando las monedas, ¿eh? Pará. No, yo no podía creerlo. Todavía no nos juntamos por teléfono. Pero pará, 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 que le dije, le digo, ¿cuánto? 900 pesos. Le dije, vamos, me está joder, ¿cómo va a ser un rímel 900 pesos? No, 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 es un combo, no sé. ¿Te saca un ojo? Le dije, no me baño por 3 días, le dije. Claro. Olvidate. Claro, me dura de acá hasta que me muera. De acá hasta el sábado que festejo mi cumpleaños o mínimo el rímel este. No, una pregunta, ¿eh? Tengo pestaña, ¿no? ¿Cuánto te dura un rímel? No, no sé cuánto. Son esas cosas que los hombres nunca sabían. Tres meses, depende, dos, tres. Son 300 mangos por mes, entonces. No, que tres meses. Ah, ¿cuánto te dura puesto o cuánto te dura un rímel el rímel? El lapicito. No, puesto no. Puesto dura lo que dura, dura nada hasta que te sacaste el maquillaje. Sí, bueno. Pero el avión lo tengo, ¿no? Porque me dijo 24 horas. Sí, 24 horas. 24 horas. Me encanta cómo te queda el rosa, ya te lo dije. En esos labios. ¿Eh? Sí, a mí la voz de la experiencia me dice que estás muy linda y que probablemente haya una cita después de este programa. La voz de la experiencia te dijo mal. Por ahí está por llegar la cita, ¿eh? Ah, chicos, 4753-5433. Hoy tengo la noche libre. Tienes 24 horas. Tienes 24 horas. 24 horas. Y para... Sí. A no ser que me chapen y... ¿Cómo te escucho por Facebook? Mamá, ¿no me pasa por Facebook? ¿Se puede escuchar? Ah, ¿cómo me escuchas por Facebook? ¿Por el Facebook? ¿Cómo? Pongo... Pongo... Y sí, si pones fe líder, no... Fe líder. Fe líder. Una fe bárbara en el programa. FM líder, 100.9 por Facebook. Muy bien. Tenemos página, chicos. Tenemos página. Muy bien, ya la vi, le di el me gusta, me encantó. Me imagino que la compartieron, pusieron los 31 pesos para divulgarla, ¿no? Todo. ¿30 mangos? 30 mangos, no es nada. No es nada, con la inflación, ¿qué te he comprado? Yo te puse a vos como organizador para que la hagas. Ah, buenísimo. ¿Pueden depositar en mi cuenta? No se para avisarme. ¿Podemos poner mi cuenta para los depósitos? ¿Por qué están hablando, güey? ¿Ya se tomaron todo el día? No. Se estuvo muy duro. Sí, estoy acá. No, güey, yo te agradezco. Me gustó. Bueno, chicos. Escuchame, estoy viendo, pero a ver, los significados, con qué soñás, pero no encuentro maté al exnovio. Entonces, no sé, a ver, ahí soñar con excrementos, no sé, es parecido. Seguro, con mierda, es eso. Igual la Tiffany nos va a decir, ¿eh? Igual dice que cuando soñás que matás a alguien, le alargás la vida. ¿La alargás la vida? Sí. Oh, y yo... ¿Sos vos? Le alargaste la vida. Oh, Dios, yerro, amara, nunca muere. ¿Estás en serio? Se dice, no sé si se va a hablar. ¿Cuando matás o cuando se muere? No, si vos soñás... ¿Que lo matás o que se muere? Que alguien se muere. Lo mismo. ¿Sabés que yo nunca en mi vida soñé que mataba a alguien? ¿Y si te matan a vos? Soy bueno hasta en los sueños. ¡Casita! ¡Otro tema! Pasamos al siguiente tema de una manera muy rápida. Entonces, Max Ángel, bastante. A ver, ¿qué pasa de los sueños? No, yo sueño, pero no me acuerdo. No tengo... ¿Te acordás con algo que hayas soñado? Un conejo, un incendio, una pulga, oro. No, lo que pasa es que yo tengo un tema. Cuando sueño, hablo. Entonces, es como que lo voy relatando. Y cuando me levanto, yo no me acuerdo. ¿Qué llamada? No voy a atender. Bueno, me parece muy bien porque estás en algo de trabajo. ¡Ay! Atenté el teléfono, pibé. No me llaman esta vez. Miércoles de 8 a 9, no insistimos, chicos, por favor. Claro. Bueno, ¿y qué más sabes? Por ejemplo, no sé, yo he soñado que me compraba una casa. ¡Ay, qué lindo! A ver si sale una casa. Duró media hora lo que duró el sueño. Pero está ahí lo de la casa. ¿Lo disfrutaste? Sí, volví a mí un omelete. Todo. Omelete me tomé un yacú de maldé. ¿En cartón? En cartón. Fondo grande. ¿El que quiera un vino en cartón? ¿Eh? ¿Eh? Que soñé que me tomé una casa y tenía 5 años, más o menos. Bueno, hasta tomaba vino, ¿viste? Bueno. Los sueños, ¿viste? Y ha sido un omelete con 5 años. Sí, es verdad. Mirá. Perdón, ¿no? Soñar con las casas. Soñar con las casas normalmente representa a usted, o sea, a vos misma que representa. Y las habitaciones representan distintos aspectos de su persona. Ok. Cosía, ¿cómo está tu casa ahora? De quilombo, ¿no? A ver, ¿cómo está? Sí. Muy ordenada. Más o menos. Muy desordenada está mi casa. Está desordenada. Sí. Y vos, ¿cómo estás? Desordenada. Perfecto. Ser pedo a soñar. Pero bueno, vos... ¿Y otra cosa que no sea una casa? No sé, a ver, vos qué soñaste, por ejemplo. Ah, mirá, mirá. Si soñás con que la casa está vacía, representa la inseguridad. Si soñás que la casa no tiene paredes, significa falta de intimidad. ¡Epa! A ver, soñás con una vivienda. Soñás que estás limpiando tu casa. Quiere decir que necesitas limpiar tus pensamientos. Y deshacerte de antiguos prejuicios. ¿Viste? Todo tiene un significado. Ahora Tiffany viene y... No, no, te la posta. ¿Qué soñaste de la casa, te acordás? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo que me desperté, que me hizo un omelette. Que se me quemó, obvio. Me acuerdo, sí. Que casi se incendia. No. Y que, no sé, que tomé algo, abrí la heladera y tomé algo. Y después me desperté. Bueno. No, o sea, que se incendiaba algo en la casa. ¿Cómo? No, no, la casa. En el omelette. O yo le inundo la casa o la incendio. ¿Vos sabés cuántas veces llenando la botellita de agua? Me fui. No. Me fui de mi casa. Puse a llenar la botellita de agua. No me di cuenta que estaba la botellita llegando, no sé, por ejemplo. Y me fui. Y después cuando volví, dije, ay, agua. Bueno, nadie se acuerda con qué soñaba. Sí, pero ahora lo vamos a dejar cuando venga Tiffany. Ah, perfecto. ¿Recuerden eso? Perfecto. Vos tenés en algún momento algo que haces solamente. Tenés algo, por ejemplo. Yo tenía un sueño. Puede ser. ¿Cómo le cuesta? Me parece que hay algo que no querés. Me cuesta, me cuesta. Así estás en tu vida. Ni hablar hoy, ¿no? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Contá, contá. No, no, nada. Contá, contá. Después te cobramos, pero ahora contá. Aprovechá acá que te hacemos coaching free. No, no, nada. Contá, dale. ¿Qué pasó? Mirá, mirá. Quiere contar, ¿eh? Quiere contar. Yo, ya, 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 ya. Me contó un pajarito que... No, no pasa nada, está todo bien. Nada, estoy de mal humor, nada más. ¿Por qué estás de mal humor? Por eso me estoy tomando un yacú. No vi. ¿Por qué estás de mal humor? Contá, contá. Eh, no, mucho, mucho trabajo. Bueno, esta ya arrancó la duración de la semana y ahora te queja porque tiene... Ya está interesada. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Por qué mucho trabajo? ¿Te tienen muy a fondo ahí? Nada, me tienen cagando, boludo. Pero la primera semana se supone que no haces nada. No, la primera semana se supone que vas a dar derecho al piso, corazón. No puedo tomar un café. ¿Qué derecho al piso? ¿Qué tontos querés tomar, nena? Los primeros días, capaz, son medios tranquilos. Ya después te empiezan a... Pero por eso ni el primer día, dejate de joder. Yo el primer día me quedé hasta las 8 de la noche, chico. Mirá. Bueno. Si la primera semana no laburás bien... Porque te chapaste el jefe, boluda. No. ¡Opa la la! Ya tendría otra apuesta. Y te faltó algo más que chaparte. Claro. No, ojalá te dice. Seguís en el mismo tubo. No, ojalá no, ojalá no, ojalá no, ojalá no. No, no, ojalá no. Y bueno. Retira la dicha. Así que, bueno, bueno, Michi, ¿qué temita querías escuchar vos? Temita de música y algo como para vos que te quedaste dormida con el sueño. Estamos hablando de los sueños. A mí me gustaría ahí ese Kevin Johansen. Que es medio meloso. ¿No era Kevin Johansen? Sí, sí. Estoy afiladice. Bueno, vamos a escuchar ese tema. Vamos. Se lo dedico a Maxi. No se acuerda dos sueños. Dale, gracias. Qué romántico. Estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. que hacer con tanta angustia. Por cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Habría de encontrarme Allí en tu dulce abismo Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Mi sueño soy Panalero Sueño soy Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Y en ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Soñar y nada más que tiempo Y no te cuesta nada más que tiempo Nada más que tiempo Macalero La noche soñé contigo Y no te cuesta nada más que tiempo Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo Cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si tienes un cielo nuevo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por ti Verás que no es lo mismo si tienes el coraje Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiar el mundo empieza por ti Si se renueva la esperanza empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero Y levo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo empieza por mí Si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero Y levo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo empieza por ti Para cambiar el mundo empieza por ti Que lindo, que lindo tema Un saludo a Alejandro, un amigo íntimo, Alejandro Lerner Tengo el honor, el orgullo de presentarles a todos ustedes A Tiffany, tarotista y vidente natural Hola Tiffany, bienvenida ¿Cómo le anda? ¿Todo bien? Tiffany, que lindo Gracias, gracias por invitarme Este programa lo escucha mucha gente Sí, llegaste al mercado central recién Vos vivís ahí cerca, me comentaron Tenés como negocios de... Vivo muy cerca Se me complicó llegar Tenía que estar a las 8 Pero bueno, acá aquí estoy Y disponible para ustedes lo que quieran saber Gracias, es un honor recibirte Y sabemos lo ocupada que está siempre No, de verdad Sí, la verdad que últimamente estoy con mucho trabajo Mucho trabajo ¿Y cómo fue que viniste de tu país Para empezar a hacer este trabajo tan noble acá? Porque en mi país lo divulgué tanto este tema Que ya no tengo a quien decirle nada Entonces así pasa por todos los países Aclaraste las dudas de todos Claro, ya le dije todo lo que tenía que saber Y estaba muy contento Muy alegre, muy feliz Y bueno, dije me voy para la Argentina Muy bien Todavía no sé bien en qué país fui Pero bueno, acá estoy Acá en Argentina ¿Cómo te estás yendo económicamente? Porque hay mucho chanta, viste, dando vueltas con este tema No, pero Tiffany le dice la aposta, eh Aparte que yo no te arranco la cabeza, viste ¿Cómo son más o menos los honorarios para el descubrimiento? Eh, depende para qué Depende de la persona, ¿no? También depende de la cara, obvio, sé Sí Como en todos lados Como en todos lados, chicos, seamos realistas Y si hay verde, hay verde, ¿no? Obviamente A mí me dicen Hello, how are you? Y yo ya le tiro 600 dólares la hora Claro Y estoy una hora diciéndole la aposta Pero una hora Bueno, bien Qué lindo, es bueno Sí, la verdad que muy contenta Muy agradecida Quiero aprovechar ¿Cuándo empezaste a darte cuenta vos que tenías esta sensibilidad tan grande De descubrir cosas en las personas y poder como... A los 5 años A los 5 pirulines A los 5 años Por eso tengo una larga carrera ¿Cuántos años tenés? Actualmente tengo 30 Ah, pero... Estás impecable, ¿eh? Está joya, ¿eh? Está joya Porque tengo el alma limpia Entonces dicen que cuando uno tiene el alma limpia Rejuvenece Ah Hay que purificar, sí, totalmente Esa Vanessa Después le paso un baño que yo tengo preparado Nos bañamos juntas, dice No sé si nos bañamos juntas, querida Pero bueno Con los chicos tal vez me pueda bañar Pero con vos no creo No hay tortillas Claro, Tiffany, ¿no? Le gusta a los machitos Ah, ok ¿Tenés cría vos de Tiffany? ¿Tenés cría vos de Tiffany? Yo que te llero qué ¿Qué dijo este? ¿Descendencia? ¿Qué dijo este? ¿Tenés el retorno de tu cuerpo a salir del mundo? No, no, no Tiffany Tiffany soltera Me gusta revolver la chancleta, tío Yo siempre Aparte que garpo Porque al hombre le decís la aposta Y el hombre ya enseguida te quiere, ¿viste? Ah, sí ¿Vos estás segura? Sí A mí me resulta, querida Acá estoy escuchando Acá estoy escuchando una duda De parte de Eugenia ¿Estás segura si le decís la verdad al hombre? Yo creo que acá podríamos ya iniciar Como una pequeña sesión Claro que sí, querido Claro que sí, querido Ustedes me dijeron que hoy hablaron de los sueños Yo no traje las cartas Pero si quieren otro miércoles Yo puedo venir con las cartas Y le tiro la aposta Bueno, pero podemos Pero podemos Hablar del significado de los sueños Porque yo la tengo re clara, ¿viste? Dale Pero una pequeña evidencia ¿Qué te pasó en la vida? No te animás Tiffany A regalarnos ahí con Eugenia Es un tema Como esta duda que está teniendo ella Y que decís la verdad ¿Cómo? ¿Qué es lo que No, no, no Yo Pregunté si te funcionaba nada más Si decías la verdad A mí me funciona ¿Vos te funciona? No No, no No, no O sea, ¿a este chico A vos te funciona? Perfectamente Muy bien, ¿eh? Bueno ¿A ustedes te funciona? Y claro que no te funciona No lo entiendo Muy bien La verdad que no lo entiendo Bueno Qué lindo Yo te puedo decir Como la veo de acá Cinco años ¿Cómo la veo de acá? No, por Dios ¿De acá el 2023? Quería No necesariamente No necesariamente Tiene que ser cosa linda Porque Acá a mí lo que te sale No es muy lindo Ay, no No es muy lindo lo que te sale ¿Viste? ¿Cómo que no? Yo te sigo viendo sola Acá cinco años Querida O sea, más de lo mismo No estás haciendo nada diferente Pero decime que por lo menos Estoy en una playa En el Caribe No Callejón Veo un tobogán en una plaza Y Y un banquito Para cuando Te quieras sentar No, es un garrón ¿No ves un suicidio Por ahí en el medio? No, querida Ni eso No, querida Vos te vas a morir Pero vas a sufrir Todo mal, ¿eh? Lo sabía Era obvio Igual falta para que te mueras Pero decime que no mucho Bastante Alegrate Aunque sea Te estoy diciendo que te falta mucho Porque vos no me estás entendiendo No, no, no Sí Pero Sí ¿Hay alegría en su vida? ¿Hay algún suceso que vaya a pasar En los próximos 15 años Que la llene de ilusión? Un poquito así de alegría ¿15 años? Boludo, ¿verdad 15 años? No Un poquito así de alegría Bueno, es como una moneda de 10 centavos Lo que está diciendo Estos tres son alegría Veo cero romance No Sí Querida Estás haciendo siempre lo mismo ¿Cómo, querido? ¿Qué dice este chico? Porque yo no estaría escuchando Yo creo que está asustado No quiere que le hagas la lectura a él Ahora vamos con él Ahora vamos con él Está tieso Fernando, ¿no? Rogelio Muy bien Este Bueno, no sé Ustedes dirán Porque estoy hablando mucho Me parece No, ahí pasa que cada una de tus palabras Tiene un valor Increíble Que no te quepa dura Duda, querido Esta es de onda El próximo miércoles vengo ya Me tienen que Un canje, hacemos, no sé, algo Algo hacemos ¿Por qué no me envías un poco de vino? Esto es una cosa nueva Que viene Es un haciendor de vino ¿Esto es internacional? Sí, obvio Y acá tenemos los mejores vinos O sea, para el mundo ¿Hacía en cartón? Y sí, el mejor vino viene en cartón Porque se mantiene más Aunque parezca ordinario ¿Cuál es tu país de origen, querida Tiffany? No lo sé muy bien Realmente no lo sé muy bien ¿Qué te encontraron acá? Nada hasta ¿Cómo fue tu historia? Contame Sí Se había escuchado algo, ¿no? A los cuatro y a los cinco Ya empecé a ver cosas Y yo dije Acá empieza mi vida Acá empieza mi vida Tuve una conversación conmigo misma a los cinco ¿Hala miércoles? Yo ya sabía hablar todo A los cinco no se sabe hablar ¿No? Yo sí Eh, bueno ¿Y cómo? ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué sentiste en ese...? Eh, iba por la carretera A los cinco años Y... Y vi un mono No Vi un mono ¿Era chita? No, era un mono Un mono chota Y... Y hablando como Axel, ¿vale? Jajaja Eh... Estoy con un poquito de tos ¿Era un culo de cuadril el mono? Era un mono Era un gorila Y todo el mundo me decía Que no es un gorila Eh, yo estoy viendo un gorila Era un gorila Y a partir de ahí me dijeron Vos tenés un don Don Periñón Vos tenés un don Porque todo el mundo no veía un gorila Claro ¿Y con quién estabas? ¿Con una asociación de ciegos? Sola Jajaja Ni voces de alrededor me decían No es un gorila O sea que a los cinco años ya empezaste vos A estar en un mundo de adrenalina Y de locura Claro Entonces, bueno Dije a los cinco años Dije tengo que hacer plata Porque estoy sola No con qué voy a vivir Y arranqué a los cinco años, ¿sí? Qué linda Tiffany Gracias, gracias por compartir No, por favor querido Tu historia ¿Vos querés que te diga algo? ¿Te interesa saber algo? Porque acá me está como llamando Estarías en este momento Teniendo una percepción Una percepción de mí ¡Uuuh! ¡Upa! ¡Rosa! Cuidá el vino, cuidá el vino Esplotá una teta Tiffany ¡Pará, pará, pará! Con todo respeto Querido, estás cargado, ¿eh? ¿Estoy cargado? Sí Hoy me siento liviano No me... Mirá, si me vas a decir una evidencia Que sea una buena Eh... Oh, chicos Están todos para atrás, ¿eh? ¡Oh! No, me estás yeteando No, no, no Queremos escuchar Yo quiero escuchar ¿Qué querés escuchar? Lo que tengo para decirle Yo mejor no lo diría Decilo, sí Este... Vos querido tenés que ablandar tu corazón, ¿eh? ¿Quién? ¡Ja! ¡Ja! Tenés que... Tenés que... Vos sos muy jodón Y no va así, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué tengo que ablandar mi corazón? Claro ¿Cómo hago para ablandar mi corazón? Porque el temita de la joda Es para mantener una distancia Y así no va, no va ¿Vos decís? Sí Eh... Yo te sigo viendo solo Vos estás haciendo más de lo mismo, ¿viste? ¡Ay, la pucha! Pero yo me siento bien ¿Y vos? Yo bien Vos vas a terminar solo también, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, querido ¿Me pasas? Sí Te lo regalo Eh... Bueno, no sé ¿Quién es que le diga algo Vos de qué soñaste? Yo te digo el certificado ¿Qué? ¿Querés que te cuente un sueño? No sé ¿Podés? ¿Querés? Bueno, me animo Dale Dale Muy bien Sí, Disney Eh... Nada, igual es un sueño que tuve hace mucho No importa, querida Un sueño, Dizzy Este... Nada, una vez soñé que estaba corriendo Quería alcanzar algo Que no me acuerdo qué es Y... Y nada, no llegabas Como que corría Pero... No podía, ¿me entendés? Muy bien Entiendo, entiendo Bueno, ahora conta el sueño No, ese ¿Ese era el sueño? ¿Qué sueño pedorro que tienes? Pedorro es tu vida, ¿ves? Bueno, no te puedo contar todo el sueño Vos tenés mucho altibajo Por eso te caes Te caes en los sueños, ¿me entendés? Ah... Vos tenés que seguir siempre derecho Firme Claro que sí ¿Soñaste alguna vez que te volviste a caer? La respuesta es sí Con el carácter Así está a ser tu vida, querida Al serio medio cubano Eh, no sé bien de qué soy, pero... A ver, ¿vos qué soñaste? Yo soñé... Tengo que chequear ese, me parece Yo soñé que se me caían los dientes Oh... Y no eran los de leche, ¿eh? ¿Y cuáles eran? Eh, eran dos paletas, tres molares y... Tres molares, bueno... ¿Qué sos odontólogo, boludo? Eh... Bueno, ese sueño es muy común En las personas... Es gente buena ese sueño, ¿no? Vos tenés dentista amigo Porque si no yo te paso el mío Yo la verdad que desde los ocho años Que no tengo caries ¿Y por qué soñaste que se te cayeron los dientes? No sé, a mi papá le faltan como nueve Yo que vos te está cateando algo Te está queriendo algo Tienes que consultar al dentista Yo como mucho dulce A mi me gusta mucho salfajores Decirle que consulta al dentista Porque que se te caigan los dientes es eso ¿Vos qué soñaste, querido? Yo soñé con un... ¿Cómo está eso, eh? ¿La bola? Un viaje En el medio de la nada Solo Solo encima ¿Qué te digo? Que se va a quedar solo Puta madre ¿Cómo sos Tiffany? Me asombra tu poder La pucha Es que esto está todo conectado Todo con todo ¿Qué es lo que no puede atravesar Para no estar solo, vos? No tengo idea Soñá de nuevo Y lo vas a descubrir Sí Tomate un alplaz a mí Soñá hasta que tengas la respuesta Y como Tiffany ¿Cómo toda esta magia Esto que vos haces ¿Cómo puede ayudar A las personas A cambiar ese destino fatalítico? El de ellas solas Por favor Sí Bueno, yo te puedo decir Cómo te veo yo ¿Me entendés? ¿Pero qué hago para mejorar? Y tener que hacer algo distinto, querida Cuando vos querés resultado distinto Hacé algo distinto Cuando vos querés que tu vida Sea fracasada Como hasta ahora Y solitaria Seguís haciendo lo mismo ¿Vos querés una dentadura nueva Andando distinto? No querés que se te cagan los dientes Andando dentista, querido Si vos no vas a dentista Porque supuestamente Porque supuestamente No tenés caries Y te vas a quedar sin dientes, querido Yo quiero A mí me gusta Voy a terminar con la dentadura De Luciana Salazar Son blancos Parecen las pastillas esas Que venían blancas cuadradas ¿Cómo se llaman? No, los chicles Los chicles Sí ¿Qué pasó con esos? Yo igual acá Me está pareciendo una visión Una visión Ustedes no son tres Ustedes son cuatro Yo no estoy embarazada No, ustedes son cuatro Acá haciendo el programa ¿O no? ¿No faltaba alguien acá? Uy, Anabella se fue al baño No volvió más Bueno, sí Ah, esa chica la veo muy exitosa Esa chica es muy exitosa Va para adelante ¿Vos decís? Sí, sí, sí No sé si va para atrás Por hace rato Que no vuelve al baño No, no Está teniendo una conversación con ella Misma Me imagino Esa chica la veo en la cima En la cima, claro En morón En morón En la cima En la cima En la cima En la cima Esa chica tiene todo el power ¿Y cómo le va en el amor? ¿Qué te pasa? El amor le va como al orto Pero Pero le puede ir bien en otros aspectos de su vida ¿Por ejemplo? Laboralmente, por ejemplo ¿Hace billete? Ah, sí, sí Como vos Solo ¿Y la mochila también? No, la mochila te sirve de compañía Vos tenés que ir así como está Solo Sin billetera No Y bueno, acá me Acá me Acá me salta una imagen De ustedes cuatro ¿Puede ser? No Me muero Y acá hay otra imagen Pero que no entró en la ficha Mach es un hombre exitoso ¿A dónde sacaron eso? ¡Se lo veo! ¡Uy, Maxi! ¡Qué grande, Maxi! La bola no me imprime a color ¡Ay, qué bola de mierda! Es un hombre trabajador Es un hombre de negocio Se lo ve ¿Pero qué es lo que va a pasar con Maxi? Ahora Que lo encarrile Como para convertirse en un hombre de negocios Pues él tiene todo el power, Maxi El power Todo el Yo lo veo acá Esto me lo imprimió esto Yo no hice nada Y acá dice exitoso No, Maxi Yo te veo ¿En la plata o en la familia? Yo te veo En la familia va a ser exitoso Bueno, negocio Ya tenés que el juez va a estar solo Ah, billete y solo Claro Pero con mucho billete Pero con mucho billete Claro Emiliano Claramente Yo conozco un chico que se llama Emiliano Que así está en la vida Este... Ese reloj lo seguís teniendo Porque lo podemos dar como canje No sé, ni a dónde está Claro que sí Hace mucho esa foto Ah, ¿se acepta? Es un lugar medio de mierda el que trabajabas Se podría decir que sí Te doy una pregunta Tiffany Sí, dime tú ¿Vos hay posibilidades también que conectes con seres de espíritus? O sea, entidades que nos traen Sí, pero es otro miércoles Otro miércoles, ¿no? Sí, porque yo... No, a mí me da miedo Ese miércoles yo no vengo No, vos vas a venir No, no Porque yo les voy a hacer una limpieza a ustedes A mí me da un poco de miedo Cabeza de ajo, ¿no? Yo me compré unas cabezas de ajo Ah, vos tenés un montón Viste, sí, para santificar Así que bueno, yo chicos me voy a tener que ir ¿Puedo pedir un tema? Sí, pedite la canción Dale ¿Qué querés? ¿Una brujería de tipitos? Brujería saquero No sé si este chico que está del otro lado de la pared lo tiene Me parece que se durmía Pará, ¿podés decir algo de Pablo? Pablo, a ver ¡Uy! 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 ¡Ay, no! ¡Qué más! Pablo, mejor me lo guardo, ¿sabes? Ya tú sabes Que no salga el aire mejor, ¿sabes? Tírale algo, tírale algo ¿Vos estás solo, Pablo? Te vas a quedar solo Pobre, ¿eh? ¿Cómo? Imposible con G, hijo ¡Ay, no! Me fue posible Yo ahí esto ya Sí lo veo, Pablo Sí lo veo Honestidad Está mi contrato ¡Ah! Pablo Te grita Yo me quedo Ya un verano En un pueblo Una casa Muy cerca del mar Nos perdimos en la noche Nuestros brazos en los besos Y dijo Brujería Hice brujería Pincha en tu muñeco Me dije Eso no me alarma Y ahora no puedo Me olvidará Me di cuenta Enseguida Que nada de esto sería Difícil de abordar Yo no creo en los milagros Pero a ver si hoy sucede Una noche como aquella Donde tropecé con ella A orillas del mar Puse velas, paño, rojo, crucifijo, lista de ajo Y entonces Brujería Hice brujería Pincha en su muñeco Y dije Quiero olvidarla Y ahora no puedo Brujería Y se brujería Pincha en su muñeco Y grite Quiero olvidarla Y ahora no puedo Resucitarla Hay que salir a pelear Hay chicos Me contaron que vino Tiffany Vino Tiffany, te la perdiste Sí, porque justo me quedé hablando con un amigo Y... Ay, no, Ani Sí, ¿cómo estuvo? ¿Qué les dijo? ¿Cosas lindas? Una cagada, la verdad ¿Cómo? Pero esto estaba chequeado Que iba a... Mala leche No, no, no Es una buena mujer Yo conozco su familia Pero... Nada Es honesta A veces la honestidad duele Sí, viste Pasa así Pero nada Lo bueno es que el destino se puede cambiar Y está en cada uno Eso es lo que nos dejó de reflexión ella Lo que estés habitando ahora Es lo que vas a hacer después Alcácer algo distinto, ¿no? Sí, porque yo creo que todos tenemos sueños, ¿no? Uno de esos sueños pedorros con los que soñamos, ¿no? Sí Pero... Y qué bueno tener sueños, ¿no? Porque son las personas que... Que más te motivan O que más... Como que las ves y te transmiten una alegría Sueños, llamalo sueños Llamalo objetivos Llamalo... Sí Metas, deseos ¿No? Deseos, pasiones Deseos, pasiones Vos, Maxi, me imagino que tenés Eugenia Ella dice que no tiene ninguna pasión Ningún deseo Nadie hay pasión Tiffany, en este momento deberías Seguís haciendo más de lo mismo Seguís haciendo más de lo mismo Te cagás en tus sueños No Si estás en la vida Que no podés atravesar Pero bueno Volvamos Entonces le olio Vos, contanos tus sueños Que ya nos queda poco tiempo Claro, contanos Mirá Yo no sé No tengo un sueño Tu deseo Mi sueño, mi deseo es Poder ir por la vida Y tener un mundo Hermoso Siendo sincero Pudiendo conectar con las personas Amoroso Ayudando Que nos ayuden Eso, sonreír Divertirme Viste que en el fondo es bueno Sí Es amoroso Es amoroso Amoroso Vos, Eugenia, algo que te apasione Que te Algo que desees hacer Que desees que te pase en tu vida Que vos digas No me puedo morir sin Hacer esto Seguir viajando Te gustaría viajar Sí Viajar Conocer mucha gente Bueno, ves que tenés un deseo Un deseo Un deseo Sí, viajar es un deseo Es más Me Me quiero ir a Tailandia Justo al otro lado del mundo Haz un agujero en el piso Y seís Seís Yo también Yo me voy con vos, te aviso Venite Nos llevamos una avión y cartón ¿Qué es lo que? Viste que soñar es como emprender un viaje Cualquier tipo de sueño Claro que sí ¿Y vos, Maxi? Como sueños hay muchos, digamos Pero el objetivo también es Como dijo Tiffany Ser exitoso Más por el lado del negocio vos, ¿no? No, por todo No, pero bueno Pero más por lo profesional Ponele Vos hacés hincapié O en general En general Pongo uno de ser exitoso También en la vida Con las personas No necesariamente Pero también puede ser un sueño hermoso Sí Crear una empresa O Despertarse en algo Y sí Está buenísimo Te veo, Maxi Y si lo dijo Tiffany Vos Sí, él Vos siempre me dijiste Que querés tener tu propia empresa Y obviamente me va a dar trabajo A mí Y a mí, por favor Y a mí Te posítame en el banco Yo no estoy en el banco Él hace calle, ¿viste? En calle Pero sí Yo creo que todos tenemos sueños Y también considero que todos Tenemos que hacer Día a día Trabajar para que Esos sueños Se cumplan Porque los sueños Sí se hacen realidad ¿Y qué pasa con las personas Cuando dejan de soñar? Dejan de vivir Directamente Pierden la fe A veces perdemos la fe O perdemos la confianza En nosotros mismos Y nos sentimos Nada ¿Viste? Qué loco Yo creo que a todos Nos ha pasado en algún momento Claro Por eso trajimos este tema Para Se lo dedicamos a los chicos De Peldaños 36 Este Para que nunca dejen de creer Sí Porque es así Y a todos Y lo más importante Como dijo Tiffany Que aunque Todo esté lo más oscuro que sea Está en vos La posibilidad De agarrar el volante Y Volar Hacia donde vos quieras Mientras haya vida Hay posibilidad de cambiar Y de Claro que sí Vivir la vida Que uno desee Sueñe Y solo depende De uno mismo No llores Maxi Yo Tiffany me dejó Tu Solo depende De uno mismo Y Y el deseo De querer cambiar eso ¿No? Porque Nada más grande Que cada uno de nosotros Y todos Podemos lograr Lo que Quisiera Y poder ayudarnos Entre todos ¿No? También uno Cuando te conectás Con un otro Hasta podés disfrutar Del sueño del otro Como si fuera tuyo Claro que sí No sé si tanto Pero bastante No Y sí Sí Aparte que Realmente sí No hay demostración Más grande de amor Que Que eso Que una milanesa napolitana Sí Qué rico Ya nos estamos por Retirar del aire Si acabo este programa Se fue volando Muy rápido Así que sí La verdad que sí Teníamos como Vos Maxi ¿Querés decir algo Algo Antes de cerrar? No, no, tranqui Que siempre hay que luchar Por los sueños Eh Esa Turri Me encantó Que sería de nosotros ¿Qué dice? Les cambiaré el mundo Solo en un instante Hoy nos podemos ir con esa ¿No? Si Pablito quiere No Un clásico Si la tiene preparado Que nos quedan un minuto No querés soñar vos Eugenio Pero no Yo quería la de Luis Miguel Bueno Puede ser la de Luis Miguel Vamos con la de Luis Miguel Por favor Ahí va Qué lindo Luis Miguel Cerrote el programa Maxi Cerrote el programa Vamos a dejar que Maxi cierre el programa Encantó Dale No sé No se me ocurre nada No cerrá de decir Nos vemos el próximo mes Ah bueno Bueno nuevamente agradezco la invitación Segundo programa Así que bueno A todos los que están escuchando Gracias Espero que cada vez sean más Así va a ser Así va a ser Así va a ser Lo son Lo declaramos Lo son Lo son Así que nos vemos el miércoles que viene Nos vemos ahora De 20 a 21 por FM Leader 100.9 Así que un beso Gracias Pablo Gracias chicos por haber venido No Ustedes Vayan por sus sueños Y siempre vayan por sus sueños Vayan por sus vidas Vamos eh Vayan Para el tubo 2 ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sueño con tu amor Sueño con tu ser Sueño con tener A tu corazón Sueñame mi amor Sueña por favor Que naciendo está Un sueño de amor Sueño con que estés a mi lado Conmigo he soñado Que marchamos de la mano Hacia el mundo del amor Sueños van naciendo De nuestra ilusión